Ay, caray, canay Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, caray, canay Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, caray, canay Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, caray, canay Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay, caray, canay